El Palacio de Justicia abrió sus puertas de manera limitada, por lo que vemos. Hoy tuvimos una audiencia semi-presencial, hay distanciamiento muy prudente, un solo abogado por partes, ¿verdad? Y vemos que se está manejando con mucha prudencia el asunto de la prevención del virus. Gracias a Dios, la gente está tomando sus medidas. El sistema también está funcionando, hemos tenido algunas audiencias virtuales y ahora las fijaciones de audiencia también te dan la opción de si tú quieres que sea virtual o de manera semi-presencial. Me gusta mucho la forma y las medidas que se están tomando ahora para manejar esta pandemia. Están abiertas todas, pero el servicio no es como antes, es un poco limitado. Tienes que hacer citas para hacer depósitos presenciales. En el sistema tú puedes también depositar documentos de manera virtual, puedes fijar audiencias de manera virtual. Las audiencias son semi-presenciales, o sea, que no hay público como antes, no pueden haber tantos abogados como antes. Hay muchas medidas que han limitado un poco el ejercicio en este momento, pero hay que hacerlo así, lamentablemente.